Y es como pan caliente, desde Guatemala, Uruguay, Banda Alternativa. Y es como pan caliente, como chocolate, lo que tengo para dar. Lo tenemos que hacer, buenas noticias hay que dar y llevar. De aquel que la prisión puede cambiar, es como pan caliente va a funcionar. Y es como pan caliente, como chocolate, lo que tengo para dar. Y es como pan caliente, como chocolate, lo que tengo para dar. No hay que estar frío como un pingüino, no hay que estar frío. No hay que estar frío, hay que estar caliente. No hay que estar frío como un pingüino, no hay que estar frío. No hay que estar frío, hay que estar caliente. No hay que estar frío como un pingüino, no hay que estar frío. No hay que estar frío como un pingüino, no hay que estar frío. No hay que estar frío como un pingüino, no hay que estar frío. Loco por mi Dios Intensamente vivo Yo estoy No solo la razón de mi vida Yo eres mucho más mi Jesús Tú me curaste todas las feridas Con una gota de tu sangre en aquella cruz No me canso, no me abro el suyo De alabarte, porque todo tuve da Tengo mucho más que mil razones pa' cantarte Y para amarte mucho más Intensamente vivo Voy cantando Hoy Intensamente vivo Voy con mi Jesús Loco, loco por su amor Loco, loco por mi Dios Intensamente vivo Yo estoy Seguiré buscándote Hasta el final No me cansaré No me detendré Solamente unas señales Lo que pido Seguiré buscándote Quiero vivir De tu mano, Dios Voy a caminar Dame una señal Ya no puedo más Solo en tu voluntad Siempre quiero estar Seguiré buscándote Hasta el final Hasta el final No me cansaré No me detendré Solamente unas señales Lo que pido Seguiré buscándote Quiero vivir De tu mano, Dios Voy a caminar Dame una señal Pasan las horas Pasan mi historia Y yo sin ti ¿Por qué estar solo? ¿Por qué estar lejos? Si tú estás aquí Llame una señal Esto es genial Yo Adrián Rojo Luca Ujui Banda Alternativa En el 2020 dicen Cristo está conmigo Cristo, Cristo está conmigo Cristo está conmigo Cristo siempre está conmigo Cristo está conmigo Cristo, Cristo está conmigo Yo, yo, dice Hay muchos que dicen que creen pero pocos le siguen Y escriben y cantan canciones que nunca la viven Aunque se sientas una estrella con muchos amigos Nada te sirve si su amor no está contigo En todo momento su power estuvo a mi lado Aunque muchas veces sabiendo que lo he avergonzado Diga, tía de oro, el límite es oro Con él puedo todo, yo más me enamoro Cristo está conmigo, Cristo, Cristo está conmigo Cristo está conmigo, Cristo siempre está conmigo Cristo está conmigo, Cristo, Cristo está conmigo Yeah, yeah Made a few mistakes, could have acted out so vaguely But the mercy of my father, it was poured upon me vaguely He would never look right past me, cause you parked it at the well All they thought that you was nasty, but now my sins are in the Calvary What it look like? So the one nigga goin' to the road right, made a death, yeah Get the blind side, get the deaf light, show the dark light Come on, set the deaf left to my right flight Ah, ah My God is great and I know it He's undefeated, it's proven Take a good look and I'm zooming I said something to pursue it And I know that I'm good and I know that I'm great Cause he's watchin' over me every day And I fight through the pain, it reminds me that I'm gon' be okay Yo, I'm gonna take a good look and I can't see you Y yo, I'm gonna take it Siempre vas a estar, vas a estar, vas a estar Y yo, contigo, siempre voy a estar, voy a estar, voy a estar Siempre lo hacemos muy bien Tenemos las fuerzas de Dios Por eso siempre estamos al cien Subiendo a nivel Con muchas frites Siempre he sido fiel Lo hizo otra vez Siempre floto No hay de notas Tuas victorias Abierto en contra Aperdelo, prendelo, prendelo Comprende, comprende y hacértelo En un hijo que te puede cambiar El único que puede ser lo Dios Conmigo Siempre vas a estar Y yo Contigo Siempre voy a estar Voy a estar Y Dios Conmigo Siempre vas a estar Vas a estar Y yo Contigo Siempre voy a estar Voy a estar Cristo está conmigo Cristo está conmigo, Cristo siempre está conmigo Cristo está conmigo, Cristo, Cristo está conmigo Cristo está conmigo, Cristo, Cristo está conmigo Cristo está conmigo, Cristo siempre está conmigo Cristo está conmigo, Cristo, Cristo está conmigo Yo, yo, yo Yo, yo